Música Mira, el evento empieza aquí No, oye, parece que alguien está peleando Vamos a ver qué ocurre A ver qué pasa Mira la calle, y la tía ahí Y la tía mirando para allá Mira para lo que tienes que mirar ¿Los van a pegar? Ah, sí, o sea Se unen contra nosotros, o sea A ver, en realidad no estoy utilizando más las espadas, ¿vale? Hay que admitirlo, estoy utilizando más las espadas de agua Oye, oye, oye Ah, senpai Ahora, ¿qué es lo que pasa? 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 Muchísimas, chicos ¿Qué es lo que pasa? Que sí No dan el pase para competir En lo que sea que quieran competir, ¿no? Da igual si yo me apunto a todo, tío Yo me apunto a un bombardeo, tío Esto es así Yo me voy donde me digan Comisión Yashiro Camisado Pues venga, vamos para allá Let's go El señor este de aquí El torneo Doctrina Marcial de Lucha de Espada Joder, el nombre Vale Vale Vamos a reventar la mamona a este estúpido Imagino que no podemos utilizar habilidades elementales ahí dentro Será el mismo típico de parar, golpear de aquella vez Me da fatal, por cierto Alárgate ya, anda, tu pelo es horrible No tiene pelos en la lengua La cabeza tampoco es que esté muy bien Vamos a buscar a Ayaka ahora, en serio Ay, no quiero hablar con Ayaka Me cae mal Me cae mal Ayaka Joder ¿Por qué tengo que hablar con alguien que me cae mal? Que Vaya, hombre Para arriba, ¿no? ¿Qué marca ahí? ¿Seguía por ahí? En plan de como Através de las paredes ¿Qué carta? ¿Y será ese señor grande de atrás? Nos batiremos en duelo con ella ¿Por qué? contra yaga me encantará romperte señor gigante todo esto me resulta explícame tú qué tiene que ver la historia del evento con que me cuentes movidas de la editorial ya es sobre cómo quieres que venga más gente a verlo a mí no me afecta eso sí, solo se puede usar espadas, esto ya lo vivimos en el pasado es bullshit que te meten para meterte diálogo y justificar horas y horas de juego sin parar el botón de empezar el evento directamente debería estar y saltarnos todo esto ese botón debería existir de pic, nos saltamos todo next ya está espadas ligeras es espadas ligeras o sea, básicamente la arma del viajero no es más historia se utilizará la arma del viajero y lo que vas a poder hacer solamente será pegarle básicos hacer paradas y demás como era antes porque antes eso ya estaba seguro que es ese evento estoy segurísimo le han querido dar un toque distinto bienvenidos a todos los que ven llegando, por cierto estoy seguro que es ese evento le quieren dar un toque diferente y acabo así ¿Aredeska? claro con esta ropa tan extravagante claro, será vestida con la ropa chunga esta de Fontaine abandona la arena pero como que abandonan la arena quiero hacer el evento nos vemos en el torneo espera dos días repito justificar constantemente horas y horas de juego estúpidamente explícame esto de los dos días es que son cosas que hacen que no les veo sentido con las misiones es ganar tiempo es lo que veo yo ganar tiempo de juego a la gente quitarles tiempo de que pueden estar haciendo otra cosa eso es algo que yo creo que está mal llevado en el Genshin muy mal llevado el tema de el bla bla pesado que están constantemente hablando o haciéndote perder el tiempo no me he ido me he quedado aquí dos días acampando sí, dormido día espero la mejor de ti sigo sin entenderlo les hermes gracias por la sub mi niño te lo agradezco mucho a ver ya asumo que nos habrán desbloqueado la primera competición marcial abalcar la misión ah vale que va por misiones vale vale estas son las misiones que tenemos bueno que ya hicimos la primera y entonces ahora podemos acceder al duelo marcial que básicamente derrotar a este hombre en dificultad experta y hacerlo en 75 segundos o menos ver las reglas va a tener cuidado con las tres en cadena de otro oponente ta 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 esta defensa de otra data realizar tres bloques perfectos otros han ocurrido tal no sé realmente muy bien cómo va esto pero yo le voy a dar vamos a ver qué sale esto es ensayo error Ibuki no sé quién eres cariño pero a ver cada contendiente al que te enfrentes tendrá una técnica de espada distinta entre ellas se incluyen una técnica normal de uso frecuente y una técnica secreta de uso menos frecuente pero más poderosa puedes consultar las características de cada oponente en la interfaz correspondiente para conocer su estrategia de combate y así tener más posibilidades de derrotarlo durante el combate no podrás usar ni la habilidad elemental ni la definitiva y en su lugar obtendrás las habilidades de bloqueo y técnica intrépida al bloquear alzarás tu arma y entrarás en una posición defensiva para reducir considerablemente el daño recibido la habilidad de bloqueo tiene cierto tiempo de reutilización utiliza las distintas técnicas intrépidas para luchar contra distintos oponentes y golpealos con ataques normales o cargados o bloquea su tiempo o bloquea a tiempo sus ataques para acumular brío también acumularás una pequeña cantidad de brío con el paso del tiempo cuando alcances la cantidad máxima liberas una técnica imprépida la cual puede acumular un máximo de dos cargas si esto me acuerdo si bloqueas el ataque del oponente justo en el momento en el que lo ejecuta mitigarás todo el daño y el TDE del bloqueo se reiniciará si consigues un bloqueo perfecto contra la técnica de espada normal del oponente acumularás aún más brío antes de que el rival ejecute su técnica secreta su arma brillará al hacer un bloqueo perfecto contra dicha técnica liberarás un potente contraataque y acumularás una gran cantidad de brío libera tu técnica intrépida en el momento justo para asegurar la victoria ahora vamos a esta es la de él ¿no? o esta es la mía imagino que esta es la mía vamos a ver reina venga vamos allá dificultad experta no se puede hacer vamos a dificultad alta ¿vale? y luego lo derrotamos en experto si podemos ¿qué pasa papi? me pongo ahora una kilofabón y le parto la cabeza ¿no lo vamos a pegar ¿o qué? vamos a no perder la mamona aquí vale lo he hecho mal tengo que pillarle el rollo todavía ahí estamos ahí estamos ahí estamos no puedo utilizar todavía la Q así se puse lo activas y durante un rato le devuelve son 15 segundos una vez activas la técnica secreta se muere ¿vale? 15 segundos de que te ríes en su cara ¿vale? ahora vamos a ir contra iBuki otra vez y esta vez derrotar a un experto que imagino que era experto ahora era más cosa obviamente tenemos que ir practicando y no liarla pero seguiremos teniendo la misma técnica secreta pero supongo a ver no parece complicado es el primero también es verdad es el primero ¿sabes? que es que no al final debe ser el primero no tampoco que vea es muy complicado además si te atacan muy seguido es bastante probable que también actives antes más la habilidad definitiva con lo cual a lo mejor más adelante resulta hasta más fácil pues mira tenemos el primero con todo ya el iBuki este y bueno pues hemos terminado la primera parte del evento ya habéis visto cómo es no es muy difícil ¿vale? es bastante sencillo simplemente bloquear cuando toca usar la habilidad definitiva prácticamente cooldown ¿vale? en cuanto la tengas la usas y ya está y ya deja que se muera porque el bicho la verdad es que el por el bueno es este se deja matar y ya está